Puro maízito Para cobrarse la deuda que nunca se la saldaba Un día me dijo un amigo, voy a enseñarte un negocio Pensando en que me matarán, porque lo vi peligroso Cincuenta viajes crucé, por eso soy poderoso Ahora me llaman Paco Los que me cuidan la espalda Los traigo con carro nuevo y también con armas largas En el bolsillo dinero y en la cintura una escuadra Solo me llaman Patrón, mi nombre no se lo sabe Que se confundan las leyes, pensando en que me agarren No quiero que se aprovechen, quitándome propiedades Todo me sale muy bien, porque soy hombre derecho Al pobre le doy dinero y al traicionero de expresión Nunca he matado a la mala, la ley de Dios la respeto Soy el patrón de la hierba Deseando ser campesino Quise jugarles derecho, pero cambio mi destino Lo que yo siembro en la sierra, yo se los vendo a los gringos Llegos 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 Gracias por ver el video.